Realmente veas cuánto se gana cuando tú vendes por este tipo de plataformas Uber, Rapi o Divi y verás que lamentablemente no es un modelo de negocio viable o que realmente te funcione a menos en insumos o el costo de producción fuera del 50% tú estarías gastando en producir esos alimentos $985 pesos y te estarían depositando $1,131.60 entonces solamente estás ganando $146 pesos de cada $100 pesos que ustedes venden solamente les van a depositar si tienes alguna duda o algún comentario déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios recuerda darle like, comparte, suscríbete, entra a mi página www.veresfoodexperience.com en donde conocerás más de mí